Felicitaciones chicos, chicas Ah, acá me soplan ¿Cuánto consiste el premio además del trofeo? Ah, perdón, perdón ¿Hay premio? ¿Ese no era para nosotros, Wessy? No sé, ¿qué hay premio? ¿En Guita? En Guita ¿Premio en plata hay? Claro ¿Cuánto ganaron? Un palito ¿Un millón de pesos? ¿Quién ganó un millón de pesos? El primer puesto ¿El equipo ganador? ¿Un palo? Pero yo le digo la copa Ministro, seguridad para el ganador, por favor Che, el año que viene participo yo Bueno Sí, pero si fueron contentos con la copa Capaz que no le damos Pero lo importante es eso, competir Está buenísimo A parte se ganaron un millón de pesos Así que van a poder hacer varios guisos más Espectacular Bueno, Lau Nosotros vamos a liberar aquí Vamos a despejar el lugar Vamos a sacar la mesa Porque se viene El gran show de ¡Ángela! ¡Ángela! Menos expectativas Que está hablando de La abuela Ángela ¿Qué es eso? Se viene el gran show de ¡Ángela! ¿Cuántos tienen? A ver, ¿cuántos tienen Amiga Amiga traidora? Ángela Interesa a mí eso ¿A vos te gusta ese tema? No, yo quiero saber cuántas tienen Amigas traidoras ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Varias me dicen acá El tema es que con esa Te metés en un terreno escabroso ¡Eps! Es la idea, es la idea A veces podés tener una amiga traidora Y a veces podés ser vos la traidora ¡Ah, exacto! ¿Cómo se ríen acá? Es así Pues la vida es así La vida es así Se delatan solas, viste Son tremendas Bueno Los últimos detalles Para Ángela Que está en camarines Y ya viene para aquí Está en diálogo con la prensa Así que nosotros tampoco Los vamos a aburrir Estirando al cohete Escuchándome acá Y viéndome Ya me vieron de las seis de la tarde Ya ha llegado el momento De conocer uno de los protagonistas De este día Espectacular esta cuarta edición De la fiesta provincial del guiso Felicitación a los campeones Gracias, gracias Los que han elaborado A decir de jurado El mejor guiso De los 44 Que se probaron los jurados En el día de hoy ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien La verdad No podemos más de contentos Así que bueno, nada Disfrutando de esto Porque sabemos Nos gusta hacer lo que hacemos Y bueno, tenía que darse Hace tres años que venimos ahí Así que bueno Este año tenía que darse ¿Cuál fue el guiso que ganó? ¿Cuál fue la preparación elegida? Un guiso de los clásicos Que nos comíamos Cuando éramos chicos De la abuela El guiso de arroz Con riñón de vaca Y chorizo ¿Qué creen que hizo la diferencia Más allá de lo particular Del plato? La verdad que gustó mucho En el jurado La diferencia puede haber sido En el punto justo del riñón Porque no le tenían fe El jurado cuando nos vio Que estábamos preparando eso Y después cuando lo probaron Dijeron que estaba bien Muy bien Bueno, y la historia de ustedes ¿Cómo es? De ustedes tres Perdón ¿Cómo se conocen? ¿Cómo armaron el equipo? Nos conocemos del club Por nuestros hijos ¿Cuál club es? Chagüe Nadaban Tenemos dos hijos cada uno Y nadaban ahí Y ahí hacíamos Para colaborar Para que ellos puedan viajar Hacíamos Cocinábamos Hacíamos locros Pollo asado Y bueno Surgió esto del pingo Y Ellas venían cocinando En cantidad Sí Hemos hecho bastantes porciones En algunas cenas Así que siguieron insistiendo Y salió Sí, tenía que ser Tenía que ser Veníamos Veníamos confiados Sabíamos que iba a gustar Así que bueno Bueno, ya saben que se le van a empezar A pedir por todo lado No, sí Ya me llegaba un mensaje Dice Ahora no va a ser mañana El guiso a nosotros Así que bueno Felicitaciones A disfrutarlo Y qué bueno que sea parte De esta gran fiesta Bueno, muchas gracias Saludos a quién Por allá Y a la familia Sobre todo que siempre acompaña Que están siempre atrás A los amigos que vinieron acá Y bueno A todos Porque todos hacen un poquito Para que podamos estar acá Muy bien Felicitaciones nuevamente Ahí se va con el trofeo Los ganadores de la edición La cuarta edición De esta fiesta Provincial del guiso Que como siempre Selecciona A los principales platos De los que se han presentado De más de 40 Son de Paraná Los ganadores Y se han llevado Este premio Después de este Guiso que han probado En esta oportunidad Después de 3 años Con riñoncito Parece que al jurado Esto le gustó Efectivamente fue así Por eso así se abrazan Y celebran Este primer puesto En esta particularidad Que tiene la fiesta No solamente De celebrar este plato Sino también De esta dinámica De concurso Que bueno Ha celebrado Son unos ganadores Adelante ustedes ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos Buenas noches